Bueno, pues muchas gracias y muy buenos días por acudir a esta convocatoria de medios que tiene como misión el presentar la Semana de las Enfermedades Hepáticas en Castilla y León, en este acto, digamos, inaugural de las mismas. Quiero agradecer al presidente de la Sociedad Española para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas, al doctor Manuel Romero, que nos acompaña aquí hoy, su invitación para inaugurar este acto, que es un acto, además, enormemente importante, puesto que tiene una característica y es que se realiza en todas las provincias de Castilla y León de modo simultáneo mediante diversas actividades que se desarrollan desde colegios de médicos, en hospitales, en centros cívicos o incluso algunas de ellas dentro del propio ámbito de la prisión, con el objetivo de poner de manifiesto, poner en valor la situación de la salud hepática, de dar conocimiento a las enfermedades hepáticas y, sobre todo, a dos aspectos importantes, el aspecto preventivo y el aspecto del diagnóstico precoz. Y también clarificar y poner de manifiesto las novedades en los tratamientos que han surgido en los últimos años en este tipo de enfermedades. Estamos hablando de enfermedades que son importantes. Las enfermedades hepáticas constituyen en sí mismas la tercera causa de mortalidad prematura, dentro de las causas de mortalidad prematura y, además, estima por datos de la Organización Mundial de la Salud que en la Unión Europea al menos 29 millones de personas padecen enfermedades hepáticas crónicas. Por lo tanto, estamos hablando, además, de enfermedades que tienen una característica fundamental y es que la mayor parte de ellas no dan una sintomatología clínica florida o importante hasta que están muy evolucionadas y, por lo tanto, dificultan su diagnóstico precoz, dificultan su conocimiento y hacen que a veces acudamos demasiado tarde a la hora de tratar estas enfermedades y, por lo tanto, como digo, los aspectos preventivos y diagnóstico precoz son muy importantes. Hay que poner de manifiesto, además, que a lo largo de estos últimos años ha cambiado notablemente el panorama del tratamiento de estas enfermedades. Va a poner el ejemplo importante, que es el que tuvimos con la hepatitis C. Hepatitis C, que prácticamente era condenatoria en más del 40 o 50% de los casos de cirrosis hepática y de hepatocarcinoma y, actualmente, más del 90% de las infecciones por hepatitis C, por el virus de la hepatitis C, es decir, casi el 90% de las hepatopatías por virus C, se curan. Y eso cambia notablemente el panorama y hace hincapié en que seamos todavía más activos para la detección de estas enfermedades. También, mejoras en el tratamiento de la hepatitis B, las vacunas, la vacunación a las poblaciones de Ana para la hepatitis B y algunos tratamientos con fármacos antivirales, también han mejorado el pronóstico. Y existe ahora mismo un grupo de entidades que se enmarcan dentro de lo que se conoce como hígado graso, que son las que realmente son el caballo de batalla en cuanto a aspecto preventivo y en las que hay que hacer mucho hincapié porque realmente son muy solapadas y cuando se evidencian, pues realmente ya lo hacen a través de trastornos graves y difícilmente manejables. Es muy importante unos hábitos de vida saludables, una dieta equilibrada, evitar tóxicos, evitar drogas, tener un consumo de alcohol moderado y sobre todo en la edad infanto-juvenil para poder evitar estas enfermedades que, como digo, son las que ahora mismo se encuentran como más preponderantes dentro de las enfermedades hepáticas. Como no, también hacer mención a nuestro programa de trasplante hepático, programa de trasplante hepático que ya ha celebrado su 800 trasplante con una alta calidad y unos magníficos resultados y que pretendemos que siga mejorando y que siga cada vez atendiendo a estos pacientes. Quiero destacar también que se le va a otorgar al Hospital Clínico de Valladolid una mención de excelencia en cuanto al cumplimiento del decálogo de erradicación del virus de hepatitis C. Castilla y León ha tratado con el virus de hepatitis C a más de 8.000 pacientes y sigue liderando, tanto en el Hospital Clínico de Valladolid, que hoy recibe este premio, como en otros hospitales como el de León y el de Zamora, el código de buenas prácticas y de buenas conductas, de conductas excelentes para la erradicación de la infección por virus C. Por lo tanto, agradecer a los profesionales de hepatología que cada día trabajan en el cuidado de los pacientes que tienen esta enfermedad y creo que invitar a todas las personas profesionales, público en general y pacientes a que participen en estas jornadas que, como digo, se desarrollan simultáneamente en toda Castilla y León y que creo que pueden ser enormemente atractivas por los temas que se van a tratar en ellas. Gracias. Gracias. Gracias.